Un mes seguido. Me pregunta Santi que si ando contigo aquí en Bluxboard, le dije que sí. Sí, aquí andamos con Shanti. Ah ya, voy a abrir el centro comercial para que vean mi avance, ¿ya? Va que va, voy a decirle a Santi, a ver, a ver, voy a escribirle. Santi, Shanti, Santi Shanti nos invita a su centro comercial. Ok. Que aún no está, que aún no está, no está terminado. No sé qué tiendas hay donde, donde tú quieres ir a mi casa. No sé qué tiendas, a ver, en un centro comercial allá en México, ¿cuáles son las tiendas más conocidas? Aquí en México hay muchos, hay Soriana, hay Chedragui, hay un montón. Pero una de las más conocidas, a ver, digamos si te dicen... ¿Liverpool? Una tienda, en un mall, pues en un centro comercial. Ajá. Pues, este, Liverpool, fábricas de Francia. ¡Ah, cuidado! ¿Qué pasó? Casi chocamos. Ah, están viniendo, están viniendo. Sí, vamos para allá. Vale, acá los espero afuera. Okidoki. Bien, eso. Ay, bueno. Estamos en su carro de Santi y creo que es un poquito loco para manejar. Ya está, me dio miedo. Ay, la verdad, Santi la otra vez nos invitó a tamales. ¿En serio? Uf. Tiene su restaurante campestre, creo. Ah, pero dice que... A ver si vamos... Pero yo soy Toretto, dice. Están en Rampos y Furiosos. Pobre Pachou. Sí, es lo que estoy viendo, que estamos un poquito aquí con todo. ¿Alguien fala en portugués? Creo que ya llegaron. ¡Ah! ¿Eso es todo tuyo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Cuál es esto! ¡Oh, lo! ¡Qué grande está! Espérense, espérense. Voy a... Voy a darles permisos, ¿ya? Ok. Eh, permisos y familia. ¿Dónde estás acá? Aquí estoy. ¡Qué grandísimo es esto! Eh... Le voy a poner... Santi, ¿sabías de esto? Chicos, pues estamos aquí ya en el centro comercial de... De Shanti y... Está muy grande. ¡Ah! O sea, esto no es tu casa, tu casa. Esto es tu centro comercial. No. Mi casa está en otra ranura. ¡No más! Sí, ya te lo conoces, por... ¡Ah! ¡Ah! No sé, no sé, ya no me convence. Tienes un Starbucks y luego los cafés son muy caros. Es un Starbucks. ¡Ah, es cierto! No podemos poner un Starbucks. ¿Por qué no nos prohíbe? ¡Ah, bueno! Pasa, ven, pasa. Los cafés son muy caros. ¡No! Todo barato nomás. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué hice? Vamos para arriba. Sale. Subamos para arriba y bajemos para abajo. Subamos para arriba. Me escalera para bajar y subir. Eh... Eh... Donde venden donas. Donas. Es como un mini puesto. Ok, está muy bien. Y... Este es el patio de comidas que, la verdad, en la mañana me ayudaron a cocinar. ¡Ay, estoy muy agradecida! ¿A dónde, dónde, dónde? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Ve, ve, ve el patio. ¡Ah, mira! Un KFC. Y un Subway y Pizza Hut. Oh, Burger King. Oh, no puede ser. No puede ser. Hoy tendría que ir a trabajar. ¿Desea algo? ¿Mande? Eh, sí, yo te acepto comida. Creo que lo que sea, una hamburguesa o algo así. Tengo muchísima hambre. Y no sé qué voy a elegir, Santi. Vale. Santi, ¿quieres? Vale, me voy a poner en un puesto. Ok. Ah, también hay un cine. ¿Ah, en serio? ¡Uy, no! Dios. ¿Qué pasó? Se salió. Se salió. ¿Quién? Se salió mi... Del, 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 del juego. ¡Ah, es cierto! Nos sacó. Dile que me... O sea, espérame porque... Ok. Se me fue, se me fue el interneo. No sé qué pasó. No puedo entrar. A ver, me voy a unir. Ok. Justo cuando estábamos en la parte de... Sí. Espérenme ahí, ya. Vamos a ver. A ver, veo muy cansado a, a Santi. Santi, te veo... Sí. Cansado y triste. ¿Andan en llamada? ¿Quiere unirse? Le enviamos el link. ¿Sí? Sí. Bueno, eh... ¿Cómo se lo podrías enviar acá? Ah, no. Tendríamos que tener o su número, o por un mensaje, o por Discord. Quizás, si él tiene, le puedes enviar el link por Discord. Pero no tengo ahorita Discord conectado. A ver. Yo no tengo. A ver, este... Santi, ¿tienes Whats? Vamos a preguntarle, Santi, si tiene Whatsapp. ¡Oh! ¿Tienes? Por, 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 por... En medio grabando, ¿tienes Whats? ¿Eh? ¿Tienes Whats? ¿Wax? ¿Le puse así? Yo. Porque no le puedo poner Whatsapp. Para enviarte el link, dile. Ya. ¿Wax? A ver. Zap. Así le puse, así le escribí porque no puedo poner Whatsapp, así como se escribe. Pero, no, le puse Whatsapp. Es que, no, no, no te va a permitir, o no sé, te censura, creo. Sí, me censura. No podemos pedir números, no podemos decir tu casa, o no sé, también varias cositas. Tampoco podía subir a KFC ni nada, no podía. Me, 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 me... Cerraron la cuenta. Todo, en serio. Por subir eso. Ah, no puede ser. Sí, me hicieron promedio de no volver a subir, y por eso ya lo busqué a mi mamá, y ya pues. O sea, no puedes subir nada, si subes una imagen, no puedes poner el nombre KFC. Tienes que poner imagen tal o cualquier cosa, pero no su nombre. Rayos. Porque creo que tiene un contrato o algo así. Sí. Pues, este... Ya está. Ya no vas a aparecer acá mismo, ¿verdad? Me imagino que vas a aparecer aleatoriamente. Sí, sí, voy a aparecer ahí mismo. Ah, bueno. A ver, voy a buscarlo, ¿sí? Ok, ok, aquí estamos. ¿Están paraditos ahí? Sí, aquí estamos. Ok. Dale también, pero... No sé qué cosa, pero bueno. Ah, ya está apareciendo. Ok. Ya está. Pásanos. Vamos a ver. Bueno, ya está apareciendo, chicos, y vamos a entrar al... Al super... Uno por uno. Supermercado. Uno por uno. Espérense, no tienen permisos, creo. Ah, bueno, yo ando arriba, yo ando arriba, yo ando arriba. Oye, Shanti, bueno, no sé si tienes acá un baño, porque necesito ir al baño. Sí. Sí tengo en el cine. A ver, espérate. Ah, bueno. Pasa. Ok, gracias. Ah, es en el segundo piso. Ve al cine enfrente. Y justo ahí está. Cine, Cine Mark, ¿eh? Oh. A ver, segundo piso, vamos. Ahí. Ah, aquí está. Uh. Voy a cerrar la puerta, porque si no... Cierra la puerta. Es cierto. A ver, vamos a ver, creo que ya nos envió. Vale, vale. No. No, creo que todavía no lo ha leído. Pero bueno, estamos en el baño, vamos a ver cómo estamos de todo. Bueno, estamos un poquito, nos falta comida y diversión. Yo creo que diversión ahorita la conseguimos. Sí, vamos al cine y ves teles y ya está. Oye, sí, estaba mal lo del baño, ¿eh? Me faltaba mucho. No, no lo entiendo. No sé si Santi está, pues, parece que está cansadita. Ah, sí, sí, te está escribiendo. Dice que está agotado. Pásanos. Tú no, por, ya. Sale, ya, ya, ya ando listo. Voy a lavarme las manos para no estar, pues, con las manos sucias. Para enviarte el link. Eso. Ahora sí, uf. Qué buen servicio. Ya, le voy a dar sus palomitas para que podamos entrar al cine. ¿Ya? Ok. A ver. Agarra. Bien. Agarra. Ah, qué genial. Agarra. Qué genial, ya me hacía falta esto. Oh, qué genial. Listo. Síganme, vengan por acá. Ok, yo voy a agarrar otra porción. Eso. Creo que te está hablando a ti. A ver, a ver. Me lo pasas por ahí. Ok. Sí, Santi. Ah, es cierto. Por ahí se lo voy a pasar. Pásame. Por Discord se lo voy a pasar. Hay palomitas. ¿Quién tiró palomitas? Venga, toma asiento. Olalá. Voy a poner las palomitas acá para ti. Acá para Santi. Qué súper. Y acá para mí. Y te pones a ver. Te pones a ver. A ver, voy a encender esto, ¿ya? Por favor. Oh. Oh, esa no la he visto, esa de unicornios. Cookie. Ah, la cambiamos. Vale, vale, vale. A ver. A ver. Cambiar. Ya está. Espero que no tenga copyright. Eso. No creo. Sí, es cierto. Bueno, espero que... Comamos el... Esperamos que no. De todas formas, no hay veces una película así. Va a estar chido. Y... Y... Pues bueno, este... Ah, con palomitas y todo eso está genial. Voy a... Pony salata. Voy a... Estamos viendo... Oh, sí, compadre. My Little Pony. My Little Pony, la segunda. My Little Pony. La secuela, la secuela. La secuela. La secuela. Pony salata. Esa no la había visto. Esta no la había visto. A ver, ¿cómo estamos, chicos? Nosotros estamos... Ah, ya nos estamos agarrando a diversión. Bien. A ver. Pero es que tienes que verla. ¿Puedes verla? A ver, a ver. Ah. Tienes que apretar en ver. Ah, ya. Listo. Ajá. Ahora sí. Ver y listo. Te sientas y ya está. Perfecto. Oh, sí, perfecto. Ah, tuve. Oh, esta está muy padre. Creo que ya la tengo de portada para que salgamos todos. Ahí está. Oye, Shanti, ¿te gustaron los tamales? ¿Tamales? Sí. Sí, me gustaron. ¿Tamales? Y sin mí. Ajá. Tamales y sin mí, ¿eh? Tamales y sin mí. Ajá. Ups, chicos. No, descubrió. Es que justo ese día no se conectó, pues. Es lo que estoy viendo. Sí me gustaron, dice. Él tiene su restaurante. Ah, por cierto. Pueden abrir su negocio en el centro. Comercial para alquilar, ¿no? La voy a poner. Qué genial. Pueden abrir. Ni siquiera lo dije. Ya regreso. Voy a... A ver, ¿qué dice ahí? No andabas. Te pude invitar. Ok. Ya regreso, chicos. Voy por algo más de golosinas. Claro. Dale con todo. Acabe todo mi esfuerzo. A ver, a ver. Oh, está muy genial todo esto. Solo vendemos por ahora Hot 2. Pero ven, acá hay comida. Por cierto. En la cafetería. ¿Cuándo se está la película de Coco? En 3D. Ah, pues, aún falta una semana. ¿Para su estreno? Por eso de la pandemia. Ah, ok, ok, ok. Entiendo, entiendo. Ah, mira, ven. Esta es la entrada para las personas que van a, pues, trabajar acá, ¿no? Ok. Entran, cocinan y acá tienen. Ah, vale. Pues tienen hasta un televisor, ¿no? O sea, tienen la vida cómoda. Es como que su... 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 Su esto para... Para poder tomar los apuntes de las... De las... De las... De los pedidos. Como... Ah, vale, 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 vale. Está muy bien, ¿eh? Su menú. Ah, y aquí cocina. Ajá. Tiene un menú. Te lo desactivé porque no creo que haya alguien ocupándolo. Shanti, creo que está lloviendo. Sí, pero... Ah, es un techo. No, es... Es un techo. Ah, vale, 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 vale. Sí, es que... Mira, ponte. Es un... Ah, es verdad. Es un techo. Ah, vale, vale. Qué bien, ¿eh? Es que sí estaba escuchando la lluvia. Pero me ha estado gustando. Tienes muchas cosas aquí. ¿Y esto para qué negocio serán H y M? No, es que... Está copiado. Este es el verdadero H y M. Es un... Es... Ven. Ah, voy, voy, voy. Es una copa. Ah, vale, vale, vale. Como que le falta un poquito de color a la ropa, ¿no? Es como que... Es que fui... Fui, mira, baja. Ok. Fui al centro comercial y la verdad está de moda en H y M, el color blanco. Ah, vale. Acá puedes encontrar de color. ¿Ya? Ven. Acá. Acá sí. Ah, perfecto. Perfecto. Cierra, puertas, aniversario. Dos por uno, quince por ciento en todo el eléctrico. En todo lo electro. En miles de productos de temporada. Oh, se ve que es marca. Es de marca esto, ¿eh? O sea, aquí te puedes medir. Puedes probar tu ropa. Sí, sí puedes. Vale. Se ve que todo esto es de marca, Shanti. Me da hasta... O sea, se ve que la ropa es fina. Solo... Claro, lo mejor para el cliente. Lo mejor para el cliente. Es lo que estoy viendo. Ah, este es un café que ya me lo alquiló una, 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 pues, una amiga en Roblox. Ah, aquí. Y se llama Velvet Café. Ajá, y le daría también. Oh, ah, ya, ya, ya. Por cierto, chicos, este, si quieren saber cómo fue el proceso, porque esto lo hiciste, lo grabaste, ¿verdad, Shanti? Bueno, estoy grabando como que cada vez que termino una parte, más una construcción. Ah, ok. Pero sí estoy grabando cada vez que termino una tienda o un... o cualquier cosita. Ok. Pues, chicos, les dejo... Venga, venga, venga. Abajo les dejo el enlace para su canal de Shanti para que pasen a verlo. También ella está subiendo y vean el proceso de todo este supermercado. Y aquí se alquila tiendas en el mall, o sea, en el super. Comunicarse con ShantiBella12, ahí está también por si la quieren agregar, ShantiBella12. Ahora sí, Shanti. Sí, chicos, y también si desean hacer carteles como estos, también subí un tutorial para así que pueden ir a verlo y ya. ¡Perfecto! Ah, mira, ven. ¡Oh, Lister! En caso no tengas... ¿No? Ajá, ¿sí? En efectivo, venimos al banco y sacamos del cartel. ¡Oh! A ver, oh, bien, bien, muy bien. Claro, no se puede. Muy bien, muy bien. Pero, ay, mira, también, como lo subí, en Perú hay una chocolatería muy rica. Ok. Y es la ibérica, no sé si la conocerás. La ibérica, sí, sí la conozco. Y aún está en la construcción. Y vende chocolates para ricos. Ah, pues, pues, apenas, ¿no? Aquí están apenas comenzando, miren todos los chocolates, chicos. ¡Oh! Son muchos. Yo soy adicto a los chocolates. Acá, esta es una librería para comprar libros. ¡Una librería para comprar libros! O sea, eh... ¡Tan, tan, 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 tararán! Ah, este, voy a decirle a eso. Y... Santi, estamos en la librería. Abajo. Ahí está, que se estaba perdiendo Santi. Verdad, eh... Le pasaremos, porque... Ah, mira, este es el minimarket. Pero aún no está acabado. De verdad, es muy difícil llenar cada uno de estos estantes. Me imagino. Sí, pero aún no está acabado. Oye, pero qué bien que el súper... Bueno, esté aquí abajo, eh. Oh, verdad, está lloviendo. Es lo que te estaba diciendo, está lloviendo. ¿Será mejor entrar y tomar un café? Sí, yo siento que sí. Mientras esperamos a Santi. Santi no sé dónde estará. No sé si nos ha encontrado. Creo que está perdido. Estamos perdidos. Perdidos, perdidos. Perdidos. Ahí está, Santi. Ahí está, Santi. ¿Dónde está? Aquí está. Acá está. Pues, no sé. Bueno, eso es todo por ahora. Creo que todavía me falta muchísimo. Y, bueno, espero seguir terminando pronto. No, pues, de lo que cabe, me ha estado gustando. A mí me ha estado gustando y ha quedado todo muy bien. El smart, o sea, el cine. Eso. Ay, verdad, el cinema. Oye, por cierto, se quedó, creo que la pantalla prendida. Creo que no hay nadie. Oh, pobrecito. Se va a resfriar, dice. ¿Dónde estás? Ay, verdad, estás al otro lado. Santi, no te mojes. Ya le puse a Santi que no se mojara. Ah, es cierto, voy a apagar el cinema porque nadie lo ha estado viendo. Y también la de Titanic. Esa película ya tiene años, ¿eh? Claro, pero es como que un recuerdo. Oh, vale, vale. No quisiera ver tanto. Eso sí. Eso sí. Bueno. Vamos a ver tu casa. Creo que hasta ahorita no la has grabado. A ver, ok, vamos, vamos. ¿En qué? ¿Quién? Vamos, ¿a qué poner? ¿Tienes tu camioneta? No, voy a traerla ya. Espere un momento. Ok, ok. Voy a abrir. Bueno. Uf. La verdad es difícil estar ahí. La venta se hueló a perro. Por cierto, ¿qué aventura nos esperará hoy día? ¿Qué haremos? Pues. Santi, ¿qué pasó? Pues es que un perro le olamío, dice. Pues hoy estamos conociendo tu super. Bueno, al menos lo que estoy viendo estamos conociendo tu super. Sí. Pero aún me falta mucho, como ya viste. Me faltan muchas tiendas, pero para eso tengo que trabajar. Sí, eso sí. Oh, vale, vale, vale. Vale, entonces voy a sacar la camión. Ok. O manejale tú. Pero yo sí me voy manejando. Pero no me acuerdo dónde está mi casa. Mejor que maneje a alguien. Uy, verdad. Ya, voy a intentar manejar. Ok. Y a ver si... A ver si llego. ¿Ya subieron? Ya. ¿Ya subió Santi? Creo que sí. ¡Santi, hay rica! ¡No! ¡Santi es millonaria! Ahora, ¿dónde está su casa? A ver, ¿para allá o no? O sí, puede ser. Que no me acuerdo, eh. Claro, el rico millón al pobre. Claro, como siempre metiéndole en un fuego. A ver si encontramos tu casa. Claro que no. Claro que no, chicos. Yo... Ha sido mucho... Muchos años de... De... De sudor. Muchos años de esfuerzo. Muchos años de... Tinta adhesiva. Pegamento. Ustedes saben. ¡Ay! ¡Ay! No cae, me pongo esta. A ver... Eh... Pero que vaya... Que te vaya bien. Se nota tu esfuerzo. Eso. Ah, vamos a buscar tu casa. ¡Wow! Mira, esta casa también es súper gigante. Oh, estoy mal. ¿Qué estoy viendo acá? No, creo que es una súper casa, eh. Súper casa, súper mega, ultra gigante. ¿Esta es tu casa? ¿Esta es? No, no es. No, parecía. Parecía, pero no. No es. Esta creo que sí. No. Sí. Sí es. Ah, esta es. Titi. Esta es. Voy a... Esperar. Métela, métela, métela. Métela para que no se mojen. ¡Vamos! Oye, ¿tu carro? ¿Dónde lo hemos puesto? Está afuera. Está afuera. No te preocupes. Pues ya es un carro viejo. ¡Etrevos! Eso. Pase, pase. Eh... Disculpen. Me dejaron afuera. Ah, pasa, pasa, pasa. Te voy a dar los permisos también. ¡Qué bonita casa! Sí. A ver, eh... Les voy a preparar algo. ¿Qué puedo preparar? A ver... No puedo. ¿Me das permisos? Voy, voy, voy. A ver, me acerco. Genial. Voy, voy. A ver, cambio de permiso. Ah, pues. Ahí está. Agarrar ingredientes. A ver, ¿qué tal si hacemos un pavo? Okidoki. Perfecto. Un pavo. Vamos a cocinar. Ni mientras. A ver. A ver. Cortar. Ya está. Sí. Agabarme las manos para el COVID. Ay, es verdad. Que no me acordaba que habías hecho todas esas mejoras. Incluso, ya que estoy viendo, no me acordaba que todo eso tenía, tenía mi casa, no me acordaba de todo esto. Estaba diciendo, está que eso no lo recuerdo y dije, ah, no, sí. Sí, sí, es que se hizo modificaciones. Ah, sí. Ahora vamos a hacerlo, eh, algo más grande. Algo más, más chévere. Para poder, pues, tener espacio para las, para la bandita que venga a visitarte. Un cuarto, quizá, para que alguien se pueda quedar. Y así, ¿no? No, pues sí, eso sí. Santi se sigue lavando las manos. Muy bien, Santi. Vale. Me esperan un ratito, ya regreso. Bueno, o sea, no me voy a desconectar, pero finalizaré con este pequeño capítulo. Bueno, lo finalizamos juntos, este pequeño capítulo todos juntos, para que nos vaya muy bien. Sale, vale. Ahí está Santi y ahí está Shanti. Santi, Shanti. Y visiten su canal de Shanti. Denle un super like. Nos vemos en un próximo capítulo y vamos a ver qué más nos depara ahorita cocinando con Shanti. Bye, chicos. Bye, chicos. Adiós.